Si quieres, la chiquita en los ojitos, si no es una mirada, yo me pongo el único Y me casaré contigo, y me sale tanto con mi chica, porque yo te quiero, yo le daré mi corazón Si tu me enamora, 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 si tu me enamora Si quieres, la chiquita en los ojitos, si quieres, la chiquita en los ojitos, si quieres en los ojitos, si no es una mirada yo te quiero, yo le daré mi corazón En ese globo en el mundo Piméngase que no me diga Quiero decir conmigo Chidi, 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 chidi Oye que llena chidi, oye que llena chidi Sigue bailando, sigue gozando Dale la vuelta chidi Y la gente le dieron Con la mano para arriba No me voy a chidi De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí, de aquí Baila hoy en chidi Oye que llena chidi Sigue bailando chidi Sigue gozando chidi Y la poquera Sigue bailando Sigue gozando chidi Oye que llena chidi Para seguir bailando y gozando Todo lo que le van pasando Oye que llena chidi Oye que llena chidi Chidi, chidi, chidi ¡Baila! ¡Baila! Y la posición ¡Baila! Si puede, si puede Y la maldita, y la maldita, y la maldita